y a dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz y luna y tu corazón bienvenidos al canal de frando javier cous espiritual si además atraviesas un mal momento en tu vida y no sabes por detirar te lo pongo muy fácil mandame un whatsapp al más 34 682 585 651 número que tienes en pantalla y te informan encantado el procedimiento de mis consultas o mi hermoso equipo topación especial creado especialmente para ti y vamos a ver también recordaros que también luego se me olvida me estáis preguntando ver todavía me puedo apuntar al curso si tenéis hasta el miércoles si todas las personas que además quieren limpiarte y quieres aperturar tu tercer ojo el seto chakra el chakra de la evidencia y sobre todo quieres aprender de tu amigo fer puedes mandar un mensajito de whatsapp ahora y te informamos encantado y sin compromiso pero te digo es un curso que te va a venir súper bien y que de verdad lo recibas porque vienen momentos complicados yo lo que quiero con vosotros es subir vuestras energías de acuerdo venga racismo en españa que está pasando también en españa otro país maravilloso mi país que está pasando que esas energías tan oscuras y tan negativas vamos a mirarlo 14 de octubre 2022 son las 10 y 20 minutos hora vamos a ver el tema del racismo y violencia y unas energías aquí muy feas con lo bonito que respetarnos todos que es lo más bonito lo más lindo respetar a toda la gente da igual el color la raza la tendencia de cada uno que más da si lo bonito es vivir en paz y en armonía que sólo tenemos una vida familia españa de verdad un país que siempre ha estado como número uno también en los derechos humanos se están perdiendo tenemos ahí la templanza tenemos la muerte tenemos el juicio yo no descarto una cosa y lo siento mucho decirlo en exclusiva ahora mismo pero acabo de ver vienen pérdidas alguna persona por ese tema del tema del racismo y lo vamos a ver en las noticias va a estar caliente va a estar más caliente de lo que yo pensaba tenemos ahí el colgado tenemos el diablo la rueda de la fortuna la justicia del mundo la torre y el emperador vienen momentos complicados con el tema de la violencia del racismo en españa sí vienen pérdidas de personas por culpa de esas situaciones desgraciadamente también vale tenemos el sol tenemos ahí el ermitaño la avisa el loco la luna quiere decir aquí ya empieza a ver como un descontrol un descontrol o algo que ha salido de que está descontrolado algo que realmente parece como que ya no saben ni por dónde ni por dónde atacar ni por dónde contraatacar y eso hace que en un momento determinado también los españoles se vayan a ver un poquito ahí con con mucho nerviosismo y con mucho estrés ante esta impotencia vale aquí realmente está claro lo que tiene que cambiar muchos son los todos los derechos sobre todo realmente cambiar las leyes si queremos realmente que españa no se nos meta o nos vayamos también a un país de poco desarrollo sabes es una pena que realmente la violencia se vaya a se vaya a notar y estamos en octubre sabes que algo va a pasar noviembre y diciembre está marcado como dos meses complicados y difíciles sabes y sobre todo realmente con muchas alteraciones y con perlas alquiere decir lo vamos a ver por desgracia en los medios y luego nos vamos un poco más hacia adelante primeros de año y tenemos ahí el loco junto a la luna que vuelve otra vez a estar este tema en boca de todos y sobre todo realmente nos indican otra vez fuertes peleas y violencia quiere decir se nos espera un momento complicado y difícil también en españa amigos así que a cuidarse amigos amigas que os quiero un montón que por hoy me retiro seguimos trabajando para hacer otras cosas pero en directo lo vamos a acabar por hoy pero siempre con la mejor bendición hacia todos y ya sabéis cómo me despido que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz se mire a cada uno de vosotros abrazo de luz nos vemos en el siguiente programa pues ya se dice donde familia aquí con vuestro amigo perrano javier cous espiritual chau